Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del primer McLaren P1 GTR que está a la venta y se puede conducir en carretera bueno, esta unidad tan especial del P1 que es más extremo y es solo apto para circuitos tiene solo 1.448 kilómetros de vida y fue matriculado para poder circular legalmente por las carreteras de la Unión Europea y bueno, para todos aquellos que ven el McLaren P1 demasiado aburrido bueno, la automotriz de walking creó una versión más extrema y solo apta para circuitos el McLaren P1 GTR es una de esas criaturas míticas tanto por su aspecto y velocidad como por lo raro que resulta verlos solo 40 unidades fueron hechas, de hecho, como hemos mencionado es imposible que lo vea fuera de una pista o si, bueno, porque una de las unidades del P1 GTR está a la venta y además puede circular legalmente por las carreteras de la Unión Europea y bueno se trata, de hecho, según sus vendedores en Florida de la primera unidad de GTR nacida en la factoría de walking como muestra del número 01 en distintos rincones de su espectacular carrocería y cuenta de vida solo con 1.448 kilómetros como les dije al principio por lo que se trata de una unidad prácticamente nueva bueno, a esto se suma la ya mencionada transformación legal para hacerlo apto para las carreteras por lo que este P1, o sea, por lo que este GTR está matriculado imaginemos recorrer las calles y autopistas de nuestra ciudad con un auto como este que ni siquiera, que ni en sí las situaciones más inverosímiles va a pasar desapercibido y no solo por su color amarillo su enorme alerón o trasero o baja altura sino también por una impresionante por una impresionante mecánica tipo híbrida con un motor biturbo de 3,8 litros asociado a una caja a una caja de cambio de doble embriague de 5, o sea, 7 velocidades en total 986 caballos de potencia disponibles aunque para aprovecharlos bueno, se recomienda encaricidamente que lo sigan haciendo en un circuito cerrado y bueno sin duda una auténtica reliquia que además incluye respecto a P1 estándar una suspensión más baja frenos más grandes un escape mejorado un nuevo difusor y por supuesto un interior con lo justo y necesario para rodar muy rápido y bueno y claro está está unos neumáticos marca Pirelli modelo PZR Corsa que no ofrecen tanto grip como los slick de serie pero que resultan resultan más aptos y legales para más aptos y legales para circular por la calle Dupont Regist y el portal que ha puesto a la venta este GTR no ha desvelado el precio parece que será negociable con el dueño cuyo contacto está a disposición a todo interesado aunque teniendo en cuenta los pocos kilómetros de esta unidad y sus cualidades especiales no es ningún disparate pensar no es ningún disparate que se piense que va a superar el precio original de 2,5 millones de euros algo así como 250 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao